El libro es una crítica y un análisis del estado de opinión que ha habido en España sobre el polisario, es decir, los amigos del polisario que siempre han sido muy beligerantes y que siempre mantienen posiciones que no se corresponden con la verdad ni con la realidad. El Frente Polisario viene a ser un invento franquista por cuanto antes eran saharianos, para diferenciar de los saharianos y de los marroquíes. El saharaui es un término que surge en 1963 de un ministro de Franco. Hay un gran antropólogo español, Julio Caro Baroja, y habla de la vida de ellos, le interesa Maela Imnin, las narraciones orales y sobre todo se refieren a las tribus y los linajes como elemento de identidad fundamental, no es la noción de pueblo de un conjunto saharaui, sino es el linaje. Los erguivad, los arosien, son los que verdaderamente estructuran las solidaridades que se dan entre nómadas del desierto. Y es a partir de 1975 hasta entonces toda la literatura española, son ensayos, son proyectos, cosas de derecho administrativo y a partir de 1975, todos los españoles, empezando por los militares, luego los académicos, se pronuncian totalmente sobre una epopeya o épica saharaui que debe desembocar necesariamente la independencia. Luego también hablo de la visión que tienen los españoles de los saharauis como de gente noble, distinguida, diferentes de los marroquíes, mejores, por cuanto los marroquíes estarían contaminados de un sustrato bereber y los polisarios fueran árabes puros, lo que es una cuestión absolutamente imaginaria y falsa, porque los almorávides, que es cuando mayor extensión adquieren los del Sahara marroquí, son previos, en el siglo XI, previos a la llegada de los Benimáquil y los otras tribus yemeníes. La diplomacia marroquí ha sido ejemplar por hábil y ha conseguido cosas que se deben a ellas, ha conseguido modificar el derecho de autodeterminación, que ya no se ve que es un derecho que estaba vigente en los procesos de descolonización y que ha derivado a otros sitios, a Cataluña, al País Vasco, a muchos sitios. Y ha conseguido la diplomacia marroquí centrar el tema, que tiene mucho mérito, conseguir modificar resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, la diplomacia marroquí ha sido tan lejos que al final ha prosperado la paz duradera justa y mutuamente aceptada por las partes y que desde 2007 no se hable en ninguna resolución o informe de Naciones Unidas de derecho de autodeterminación. Creo que la diplomacia marroquí se ha caracterizado por prudencia, paciencia e inteligencia. Han sido muy hábiles y eso es lo que a mí me convence de la diplomacia marroquí. Que la felicito.